Del amor, yo tomo tu presencia, tomo tus ojos, seguros ojos, cómodos en la profundidad de lo que habitan. También tomo tu voz, que es favorable, porque en ella coinciden tu deseo, mi deseo y el deseo real de la vigilia. Que se transforma en un hecho objetivo, donde se legitima o donde se demuestra la factibilidad, los límites, la diferencia estrecha, las medidas, la historia natural de la existencia exacta de tu encuentro. Son los cuerpos después al penetrarse, pero eso es después los que comprueban. No puedes darme nada, sino lo que me ofreces, lo que tomo. No quiero darte nada, apenas lo que encuentres y sostenga, tu soledad, tus ollas, tu rostro claro de tus hijos y octubre por crecer. Salvo que el renovado miedo a perder cosas nos enseñe a mentir. Y comiences a dar y yo a cambiar, a negociar, tú entiendes, los pequeños reproches, los silencios vacíos, la lenta construcción de lo que se destruye sin saberse, la lenta destrucción de lo que no ha podido construirse. Cuando olvidamos que nada puede darse, sino lo que hemos sido, lo que somos. Yo tomo tu presencia, que es lo justo. Homenaje a Selva Márquez, que fue mi maestra, digamos. Poeta uruguaya, fallecida ya hace un tiempo. Queridísima maestra. Los días que le restan a abril, lo concluido, los trabajos que siguen, lo que desaparece en Éfeso y en Níguez, o lo que permanece, el cambio y el instante, la arista que construye el horizonte, por donde fuga la razón buscándose, los sostenes del mundo, su tamaño decimal, sus otros ángulos, lo que sucede al costado de la historia, que al precio del desprecio por lo que no entendemos parece no existir, o todo lo que ocurre entre este lado y el otro de este lado, asomándose apenas. Nada es igual después de la poesía, el amor no es igual, no se distrae, y eso es heredar, herencia, lo que heredas. Nosotros no inventamos la alegría, la mañana reparte realidad. Y ahora voy a leer algunos inéditos, si tengo tiempo. Están precedidos por una frase, la frase cero. Corresponde a un grupo de inéditos, los cuales voy a leer algunos. El ojo que no se ve está delante del ojo. Catalina Dixit Uno Hay que acomodar los ojos, no las cosas, y tener, darles confianza a los ojos y a las cosas. Encomendar las cosas a las cosas, y autonomía a los ojos, echarse a ver. Miradas de padre y madre, ellos no ven. Rota la casa, los ojos rotos, colgados de la lluvia, secos de cosas, excedido de ver, ya no ver más la casa. Este es un poema para mi madre muerta. Padre, no habrá más silencio de silla de ruedas, ni hijo ausente. Se ha muerto mi madre, de olvidé que me esperaba, de mujer sola, de padre que no estaba. Es la primera vez que muere, de todas sus partes muertas, y de ahora en adelante. No habrá más inacción, o desconcierto, o deseo. Ya eran tus pensamientos, encuentros al azar, lluvia que no es memoria. Y al fin nos encontramos en la muerte, confiable, natural, Elena, ha terminado. Calidad de lo real es relación, no lenguaje la poesía, que atraviesa las palabras como a los saldos de la noche oscura, el ojo de las cosas sin descanso, sentido. Son los frutos de enero los que caen al suelo de los ojos, no para ser caídos, no para ser vencidos en su pulpa, o en los dientes pulidos del vacío. Para saber que es cierto que las cosas que caen, tal vez la noche duerma, pero ojos en los ojos no reflejan, retirado en un rincón, siempre algo dura. Con el ojo despierto vienen lugares, palabras y mirada vencen sus desacuerdos, y la visión, en lo que piensa hoy el pensamiento, es ojo descubierto, para recordarte. Con el ojo dormido, la oscuridad está abierta. Viajes El pájaro es el nivel de la poesía. Poesía o pájaro, lo que llegue antes. Increíble ciudad, colinas puestas al sol del mediodía. Sara no estuvo en Jerusalén. Turno secreto de la luz, por sus fueros las cosas, ver, ver de ojos negros, redondos, diarios, diarios, sueltos de dar, de canto, inesperados, que para ver fueran ciegos, ojos en las palabras, numerosas razones, razones de elección, salvo ver desde casa, que cambia de lugar los ojos. Ver no es costumbre, es Sara. Y para terminar, el último. Asamblea del paisaje, pueden caer los ojos, y rodados, ser cosas de otros ojos. Entre el ojo y el hecho que no desaparece, el paso de la fortuna o un patio para nadie. Del ojo en el pensamiento, lo emergente, desde el vacío a la multiplicación. Entre el ojo y el placer, saber, razón de ver, migas de historia, casas, casos de sueños animados a la rendición, que no pueden. Pan en los ojos. Muchas gracias. Gracias. Y ahora con nosotros, Ricardo Prieto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Iba a leer algunos poemas inéditos, pero acabo de mudarme, y realmente en casa no encuentro nada. Con decirles que el otro día salí a la calle con un zapato marrón y uno negro, y fue a propósito, porque me desperté, y no encontraba. Los zapatos, entonces me puse uno marrón y uno negro, y bajé a comprarme otro par. Y realmente no encontraba. Y me hubiera gustado leer los inéditos, porque me gustan más, pero no es posible. Así que voy a leer poemas de un libro que se llama Palabra Oculta, que contiene algunos poemas de la década del 60, que habían sido publicados en revistas, cien diarios montevideanos de ese momento. Los primeros los publicaron Benedetti y José Carlos Álvarez, en la mañana, y algunos poemas de la década del 80. Empiezo con un poema muy breve, que para darle un poco de tónica a la selección. Éste es de juegos para no morir. Somos tristes, por eso nuestras cartas no llegan a los puestos de guardia, donde hay ángeles. frutos. Frutos. Caerse de la tarde así de pronto, como un fruto sin árbol, perdido, casi muerto. Caerse así, sin tom ni son, como llevado por el viento a la arenosa tierra de nadie. Y después de caer, mirar el cielo y ponerse a esperar solo la lluvia. Figuraciones. Madre y Padre están dormidos, ¿quién vela ese sueño? Algo deshace mi cabeza, parece lluvia. Dime por qué estás dormida, tan sola está tu frente. Dime por qué tengo miedo de que se caiga todo. Padre y Madre están dormidos sobre su cama de lluvia, parece un cementerio la casa, las cucharas son cruces. Corro por los cuartos bojados, como un perro, ladro y araño, el polvo que cae del techo la noche en que me engendran. Duerme, duerme y no permitas que alguien me siembre en tu cuerpo. No quiero ser semilla para mirar ese sueño. Madre y Padre están dormidos, ¿quién vela tanta muerte? Algo deshace mi cabeza, parece lluvia. Figuraciones nueve. Recuerda... Perdón. Figuraciones nueve. Tantos árboles, tantos árboles, tantos panes, tanta vida y el esplendor asiago del verano que nos va a morir. Orígenes. Llovía en mi calle cuando vine al mundo, a la ciudad de lentos tranvías. Llovió, me dijo después la partera, aquella mujer de ojos amarillos que me robó a la muerte sentándose sobre mi madre casi verde, necesitada de agua, arrodillada porque yo nacía. Llovió aquel mediodía de febrero y no vino nadie a visitar a mi madre casi muerta. Para navegar hasta aquí. No se vino la vida porque sí, ni era inexacto el lejano ardor quemando la cama, los papeles. aquellos desayunos apresurados, los domingos en penitencia por la lluvia y sobre todo, sí, sobre todo, la tristeza de pelar lo ínfimo. No se vino la vida esta en vano. Detrás quedaron las frutas apenas mordidas, el mastín de la casa incinerado por la tristeza, el padre descarnándose, la habitación en ruinas porque la dicha magra, escuálida, trajo para las bodas de los parientes con los amigos y los que tenían que venir un esqueleto liviano sobre el que subimos para navegar hasta aquí. Los Instantes que está dedicado a Saúl Pérez Gadea, un gran poeta de Tacuarembó que en la década del 60 fue mi maestro, fue quien me enseñó a escribir, quien me dio elementos con respecto a la técnica de la escritura de poesía, gran poeta desgraciadamente olvidado. Los Instantes Retorno al camino de mi calle, la vieja calle de la ciudad ya muerta, pretensiones la búsqueda de un rostro, de una ventana azul, de un anillo. Nada quedó, pasó la tarde y la noche de nudos, de esplendores, fue festín de la muerte que queda por hacer. ¿Dónde están juntos todos los instantes? El tronco de mi puerta que suelos riega que bancos. Recuerdo la azotea, la torre de los pájaros y el incienso que le ofrendaba al cielo en el verano. parrales, higos, frutas del jardín de tibiezas, padre arrodillado ante los árboles soñando con santuarios y el polvo de las mesas, de las calles, los álamos. mansión de sueños viejos, cuartos frescos de lluvia, balcones para ver pasar el mundo con su verdosa carne, todo oscuro, sin voz, sin luz, sin aire, todo oscuro y perdido, perros que se murieron, naranjas allá de viaje, un gran eslojos, rotos, amigos por la piedra, el olvido y los mares, tanta vida, donde llevarla inmensa sin llorar. Para finalizar, leo invocar al invierno. Son límpidas las manos, todo se desdobla y reina porque el verano adora sus telares de frutos, hilos, granos, algo del resplandor, la humedad oscura y el temblor de los pájaros. Yo no lo amo, no puedo amar la tarde abierta con sus llagas de mármoles, ni este quedarse reducido y puro en el lento durar con el costado herido por el sol implacable y las manos también y los pies calcinados por el ojo invisible que no mira esta muerte. Invocar al invierno en mi desgano es la misión que pulo y hacia el viento y la lluvia tiendo mis manos blancas de sudor. El invierno con escaleras grises hacia el manto del frío es lo que imploro entre racimos flores que no quiero mirar. por nosotros Juan Martínez que me aclaran que es de salto. recuerdo un tren cruzando un bosque de noche la vida persiguiéndome el lenguaje ardiendo en un fuego gigantesco. Dilan Thomas Dilan Thomas vos y yo sabemos del secreto y el desliz furtivo en la noche cuántas veces paseamos por abandonados laberintos de las calles y amamos y hurgamos en la blanca en la blanca agonía de los lobos esta noche hablaré de otras cosas y con dieciocho whiskeys legendarios que no bebimos juntos lameremos las mentiras piadosas y la alquimia orgánica en los ojos al fin de cuentas no sé si ha sido claro pero he hablado contigo y en el único lugar donde no hay dominio Jimmy Hendrix a la pequeña Jimmy Hendrix vas al espacio abismado de serpientes y ondula tu guitarra de tu boca la voz la sed negra entre las serpientes del siglo ah blues desde la bestia a la pequeña Jali Hoplin yo la peor de todas grita Jali Hoplin en mi mente mientras pasa el coche oficial número 173 y la perra que me sigue a todos lados duerme sobre el asfalto el castillo de agua hora 2245 relámpagos al sur las nubes se van ovillando bajo la mímesis de la luna ahora recuerdo el nombre del perro que lo regalaron y regresó a su origen olfatea vuelve a su plato busca su cama sus dueños su techo hora 23 oigo voces en la vereda y yo hundido en las napas con los trenes y las vías ahora recuerdo no me encontrarán esta madrugada por el quebrantamiento de las palabras ni mi origen cediendo en las esquinas beberé todas las sombras y todos los placeres exquisitos hora cero estoy sentado sobre el pasto observo como un ser de otro mundo el girar de la noche el inmenso silencio de la noche la gloriosa miseria del mundo que pasa hay seres que me estallan el cerebro hora 2.45 estoy dentro de un cómic hora 3.15 busco dormir a la hora 9.30 hora 8.05 quiero vivir hora 8.30 hora 8.30 aguante jota hora 3.25 como borrar todo de un plumazo y regresar a la tierra salvaje de la infancia hora 7.45 ese h tomaba cocaína para huir del tedio hora 9 hora 9.30 me acostaré hora 9.20 me fui hora 4.00 estoy detrás de un vidrio oscuro hora 4.30 aunque haga frío no te detengas jota hora 1.00 oscura y fría noche hora 2.30 no veo hora 6.30 de pronto aparece mi infancia esa agua calcinada hora 8.00 de quien son estas losas frías que palpo hora 8.00 hay gotas de agua helada permanezco inmóvil hora 8.00 la noche en mis huesos hora 6.00 sé que estoy suprimiendo lugares e ideas y que no existen reinos posibles hora 8.10 oigo voces confusas piden que huya en la noche hora 8.15 avanzo sin decir un nombre hora 8.30 toco las paredes como un ciego hora 8.30 ustedes fueron mis padres y mis hijos de la noche hora 4.15 hablo de las vísceras del viento hora 8.45 algo me lleva cada vez más lejos hora 23.30 es un espejismo hora 3.50 no hay nadie no veo nada no veo a nadie todo es oscuro hora 4.30 busco mis sentidos palpo mi rostro las cicatrices hora 5.00 hora 5.00 qué significa qué signo hora 20.00 no oigo nada no veo nada voy a tientas detrás de mis dedos hora 9.00 intento decirlo hora 9.15 no hay opción hora 9.30 me entrego al precipicio y no regreso hora 3.00 esta fue la noche más larga hora 7.40 una exhalación un grito hora 3.00 ahora entiendo este fue el canto de los niños asesinos hora 8.30 he terminado arrastrando la noche sin tregua y las maldiciones que no me dan descanso hora 2.30 todo vuelve a su lugar la ventana el vino sobre la mesa de mi cuarto la canción de los domingos que escuchábamos como animalitos asustados los astros se han agotado hora 6 gracias aplausos 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 quiero llorar porque me da la gana como lloran los niños del último banco porque no soy un poeta ni un hombre ni una hoja pero si un pulso herido que ronda las cosas del otro lado te alcanzo unos tangos luego los reventaré contra la pared puedo terminarte cuando quiera o hacer de tu ceremonia una lenta lágrima que desfigure el paisaje que llegas por fiado que llegas porque yo te traigo no sé cómo pero te arrastro de algún lugar porque tengo frío no sé este dolor que trepa en mi cara desgarra la tarde en una dulce trompada un montón de pájaros violáceos remontan una antorcha de espumas el aroma de la tierra resbala mi incierto solo a veces enjuago mis venas en el mar el pasatiempo que polvoriza mis huesos me duele la piel me agotan los trinos en la mañana de los lunes me duele tu nombre sin cara las bestias las bestias que segrega mi iniquilación de días gastadas en la peregrinación de tu nombre sin cara una peregrinación tan vana a veces y sujeta al deber de las arpas mudas me duele la piel cayendo en esta hoja me ahogan tus tiempos gastados sin mí la bandada de nubes que subyacen tu carne no es el vidrio que entristece los ojos de los búhos ni la pluma que rosa mi sexo tal vez mi locura mis prostitutas ganas disfrazadas de plazas y bancos es tu mal aliento tu equipaje vacío la magia que perfora sin mi intestino como se suicida la tarde entre mis dedos sin voz hoy y como esa gota colgada como deshace el sueño de estas arrugas hoy y como de acabados decidimos rendir cuentas a lo que acaba buscándonos hurgando en esta respiración entrecortada en este viento helado acariciado por la lluvia que abraza los cuerpos empapando rompiendo dejándome moribunda y callada melancólica entre la ropa húmeda tal vez y deberíamos dejar de estarnos y andarnos y de ver de ojos cerrados callándonos el cuerpo los diversos encajes que mienten el amor las lecciones para caminar rendido algo que se oiga solo como el silencio que juega a disimular un rostro entre las cosas una catástrofe en cualquier boca un punto y seguido como suele pintarnos la cara el límite del día unos renglones atrás dejaba atascados unos algo como tengo una ventana y una luna un perro durmiendo supongo en el borde de la cama un sofá donde se recuesta un ala que dice ser mía y unas manos vacías la piel arrancada de un beso una brisa que toca una espalda unos cabellos que caen brutos cansados sobre ese sofá hay tal vez haya un aire un aire helado que bordea el contorno de las cosas una mañana que despierta y se escabulle en las sábanas de las noches se escabulle como un niño mirando asustada desde un rincón a otros rincones enterarse del mundo de las líneas que es vos a mi mano de mi cara del llanto de las fuentes como cuesta salirse y agretarse los talones dejar un lado para olvidarse para borrarse como es que no se está en nada se callan los silencios se ciega la oscuridad se consuela el viento que raja estas lágrimas esa llaga exhausta de silencios que aturde el aire el tiempo inexacto que trepa las cosas comenzar la parodia de olvidar que nos repetimos en la furia de cada paso recoger de los paisajes el temblor de mi cuerpo la piel congelada de mis pies y morir la trampa la piedad la piedad que dibuja un cachorro empapado de miseria la misma que acarrea el cielo y no tener en mis manos más que mis propias manos dejarse morir refugiando esa sonrisa ese abrazo llenar espacios con vacíos reventando la asfixia perdida en mi garganta el infinito se cayó a pedazos las arrugas me empapan el cuerpo y sobre todo los párpados ¿quién va a decirme que no? ¿quién ahora si yo no hay cama ni rezos ni esperanzas de paraíso carcomido en una pintura sin firme? estoy ya con mi disfraz observándote chapoteas por los renglones con tus ojos apretados y desnudos y te dejo volar para reírme humillarte y besarte la mejilla que exhales olvido mi ausencia allí donde no estuve que caigas simulándome caída llevándome disfrazándome en la caricia que invente tu piel que me sangres y te oxides en el rostro adormecido de tus lágrimas que consuelan la noche robándote el pedazo que sostiene la carencia del cielo para quebrarme apermazando la soledad en mi boca muchas gracias recibimos ahora a Cecilia Álvarez buenas noches para todos no encuentro palabras para agradecer este espacio y el honor de compartir con cada uno de ustedes estas otras palabras muchas gracias de antemano travesía volvíamos del mar por carretera el viento había logrado lo imposible traía los ojos empapados por los aires y me veía volar y me intuía volvíamos y a mí se me hacía barco esa manera de ser atrás del vidrio espacio seco de ser detrás del agua ámbito interno nave blanca las curvas permitían cualquier viaje volvíamos callados presentíamos que quizá el mar no fuera para entonces más que golpes abruptos de silencio salíamos de un mundo de arenales niebla en popa cautísima marea el viento avanzaba con nosotros yo urdía accidentes para no llegar nunca para ya no fondear en ningún lado nadie sabía nuestro paradero la noche la noche era brillante polvareda bueno entrando en calor la meseta por la tarde supimos ir hasta lo alto a encontrar el mareo cautivante a hablar en voz muy baja a sonreír a decir en silencio a perfumarnos pero muy mal se vio la realidad o no se vio perfil desdibujada queríamos quebrar el equilibrio más nada hubimos de ver cuando al fin noche de veras noche imponente indudable y no sabíamos demasiado del todo bien tampoco todavía de ahí que los ojos serios los gestos otros las manos parcas aunque entendimos del aire y su sigilo de la sombra inconclusa del encanto adentro entonces noma de corazón pasaron horas ardieron huesos que aún no explotaban de pájaros este último de una serie más bien de viajes que se llama Ruta 3 que debe conocer la mayoría hay en el ómnibus un horror esencial en el decir que ha habido un accidente puente adentro poco antes que han de haberse dormido o resbalado que qué fatalidad y cómo llueve de un sueño de verano más joven y seis garzas he pasado esta ruta roca dura he salido a perseguir la noche que diluvian al arido y agua fina el desastre es una escena interminable la lluvia el kilómetro que marca este capricho los rayos paso a paso laceran hasta el centro desvalido ahí se afintan solo para sus ojos se llama y bueno digo cometas digo cabriolas digo noreste y sol y caigo y digo entre tanto el aire grita mientras tanto nada como sus ojos decía la forma de entornarlos como sus hombros nada noreste como su sombra nada como esas colores cabriolas caracol certeza de las vértebras decía olvido de los dedos latidos de la ráfaga solo para sus ojos hábiles frondas líquidos argumentos de alambre has de saber que mujer era y me salía por lo tanto por los poros lo miraba ir y volver algo en mí se escurría y se forzaba hablé bajo has de saber que bajo hablaba para obligar a sus oídos al silencio al abrazo así sin más ni más a tenerlo de mi lado de mi centro el beso aquel llegó sabrás naturalmente la lengua buscó la llave encontró la prisa el bellísimo aire cargado el amor en algún lado el amor este otro se llama Manuel y dice así llena de horas quema el centro la espera enero es un húmedo puma agazapado en un sueño redondo un pájaro admirable enero anuncio y despedida me ha dejado sin voz esta mañana enero su luz desaforada la cúpula del cielo el horizonte enero final y contundente van 20 días más uno del enero más rojo 20 días más uno rojos y arregulados es enero 21 es enero y soy yo concentrada en camilla el cuerpo enardecido en un par de minutos deslumbrantes el penúltimo y después otro este se llama papeles dejar un rastro una cicatriz de niebla como prueba tú estabas viva de cristal era el tiempo calcinante eras aguas brillantes y la pasión oscurecía tu semblante tantas veces azul frágil perfecta tenías las razones la manera traicionabas el secreto desde lejos la piel era la tuya y violentos los besos si antes te rescató te tomó de los pelos justo antes debe ahora influir en el desierto ser la determinación en el final en un final que los asombre y permanezca la última se llama carta ordenado el corazón estricto y años después les escribo aquí la vida es grieta y continúa se brinda el sueño al llanto la pinta a la paciencia y todo todo el tiempo hay en el medio una elipsis de fuego va a explotar va a escucharse desde la lógica entera el silencio de hoy de por si raro parece primavera y no lo es rojo es el aire hoy y desespera de tanto para decir desde la noche que tienda muchas gracias realizamos una breve pausa hemos llegado al al final de este encuentro al final de esta semana que se llama y en el final tenemos la idea aplausos esto fue los problemas pertenecen al libro no uno siempre está solo pero a veces está más solo ¿quiénes somos? ¿qué pasa? ¿qué extraña historia es esta? ¿por qué la soportamos? si es a nuestra costa ¿por qué nos soportamos? ¿por qué hacemos el juego? del libro pobre mundo pobre mundo con los brazos atados con los brazos atados a la espalda un hombre un hombre feo y joven un rostro un rostro un rostro algo vacío con los brazos atados a la espalda lo hundían en el agua de aquel río un rato nada más lo estaban torturando no matándolo con los brazos atados a la espalda no hablaba y lo pateaban en el vientre con los brazos atados lo pateaban le pateaban el vientre los testículos se arrollaban en el suelo lo pateaban ahora mismo hoy lo están pateando cada tarde se muere hermosamente muere y cada uno cada uno admira la hermosura y sabe sabe que es una más que muere una más que se acaba una más que ya se pierde una más que ya nunca una más una menos estos son de poemas de amor sabés dijiste nunca nunca fui tan feliz como esta noche nunca y me lo dijiste en el mismo momento en que yo decidía no decirte sabés seguramente me engaño pero creo pero esta me parece la noche más hermosa de mi vida susurramos susurramos decimos murmuramos murmuramos tibio bla bla al oído a los labios al piel al pelo a la piel acariciándonos con voces con sílabas con emes con sonidos carta 3 querido no te olvides de que te espero siempre cada noche te espero estoy aquí no duermo no hago nada sino eso te espero la laguna cierro cierro entonces la puerta el amor la esperanza y en la sombra en la noche con los ojos desiertos miro sin ver sin quejas sin pena en la pared duramente la miro hasta que viene el sueño nadie ni tú nadie ni tú que me lo pareciste menos que nadie tú menos que nadie menos que cualquier cosa de la vida y ya son poco y nada las cosas de la vida de la vida que pudo ser que fue que ya nunca podrá volver a ser una ráfaga un peso una moneda viva y alegre el encuentro todo es tuyo por ti va a tu mano tu oído tu mirada iba fue siempre fue te busca te buscaba te buscó antes siempre desde la misma noche en que fui concebida te lloraba al nacer te aprendía en la escuela te amaba en los amores entonces y en los otros después todas las cosas los amigos los libros los fracasos la angustia los veranos las tareas enfermedades ocios confidencias todo estaba marcado todo iba encaminado ciego rendido hacia el lugar donde ibas a pasar para que lo encontraras para que lo pisaras la piel tu contacto tu piel suave fuerte tendida dando dicha apegada al amor a lo tibio pálida por la frente sobre los huesos fina triste en las sienes blanda en las mejillas y vibrante caliente llena de fuego viva con una vida ávida de traspasarse tierna rendidamente íntima así era tu piel lo que tomé que viste en la noche de luna en medio de esta enorme noche blanca entre pinares méganos y luna hoy llegaron los hombres a la luna frente al mar que otra vez acuesta su ola formidable en la playa abandonada hay miedo en Almería dice el diario no encontraron aún las bombas haches perdidas en su mar por accidente en el silencio blanco y estruendoso de esa soledad una y plena y pura hambre en la India hambre en el Brasil en la melancolía y la belleza de la noche de luna entre los pinos con la luna ocupada y el miedo en Almería y la aldea arrasada y con el hambre agradecimiento esto que de poema tiene sólo la forma es un agradecimiento a quienes nos están enviando folletos con las fotos de los cadáveres de los guerrilleros muertos en Bolivia enmarcadas eso sí por textos falaces y torpes que como siempre como hacen en Vietnam a cada rato erran el blanco 1968 agradezco agradezco de verdad de todo corazón esos pobres retratos de sus muertes querías sus muertes por nosotros que hasta el día de hoy no habían tenido sin un rostro el del Che agradezco agradezco y si pudiera retribuir con creces si yo también tuviera semejantes servicios de información con gusto más con feroz pasión prepararía algo más que un folleto prepararía un álbum con las fotos de 20.000 muchachos también agujereados también rotos también quemados muertos mientras los ocupaban en destruir Vietnam que por allá se pudren si uno está vivo vivo y algún día se muere y luego se pudre y que también el lindo Kennedy y el pobre Pastor Cini sin que nunca hayan hecho la guerrilla hay algunos hay muchos que mueren en la cama no veo la ventaja pero por conseguirlo hay quienes por la vida van meneando la cola hasta arrancársela otros si nacen negros y en Estados Unidos o en países así a veces son matados como perros y también quedan por ahí tirados si por acaso se nació en Vietnam es posible morir ametrallado asfixiado pateado tajeado contagiado retorcido asado envenenado destrozado por los occidentales y cristianos por los occidentales y cristianos por los cristianos digo si tienen más fotografías y no es mucha molestia por favor le pedimos no dejen de enviarlas nadie se asusta de la muerte al sol cuando se da la vida por un sueño aquí en el Uruguay los venerados héroes anduvieron también por las cuchillas y dejaron sus huesos por ahí y el que hoy va a la guerrilla en Sudamérica no va como ese chico de que es san que quería comprarse un grabador y el pobre bestia se alquiló tan solo por cobrar unos dólares demás pero señores esto es otra cosa como no lo aprendieron en Vietnam esto se llama libertad o muerte y para muchos esa no es una linda frase y nada más es libertad o muerte y lo de libertad va contra ustedes lo de muerte también va contra ustedes y hay quienes por cumplirlo van a la muerte y que y hay además de ustedes mercadios cipallos vendepatrias sicarios y malinches y hay imbéciles que también son el blanco de esa frase que también tienen por opción la muerte y hay señores seguro quien lo duda hay que elegir con decisión porque hay dos maneras distintas de morir de pudrirse y ustedes sin quererlo ayudan a elegir en todo el mundo gracias por todo libertad o muerte ya no ya no será ya no no viviremos juntos no criaré a tu hijo no coseré tu ropa no te tendré de noche no te besaré al irme nunca sabrás quién fui por qué me amaron otros no llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era ni quién fuiste ni qué fui ni qué fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos querernos esperarnos estar ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás más que tú ya no estás en un día futuro no sabré dónde vives con quién ni si te acuerdas no me abrazarás nunca como esa noche nunca no volveré a tocarte no te veré morir no te veré morir muy Gracias. Atrás, los que nos quieren convertir en comedores de hamburguesas y papas fritas. Adelante, la naranja de llamas. En nombre, y sin consultar a nadie, de mis compañeros, de todos los que fuimos invitados a este encuentro, yo quiero dejar la gratitud a todos los que estuvieron acá. A la gente que vino con su silencio casi de misa, a los que nos dieron de comer, a los que nos atendieron en el hotel, en la residencia estudiantil, a los burinos.